Son las 18 horas y este es nuestro avance informativo de Coracid Noticias con la información más relevante hasta el momento. En el Parque Hidalgo del municipio de Nativitas, la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros encabezó la entrega de 250 tarjetas del programa Producción para el Bienestar a agricultores y agricultoras de la zona sur del estado, a través de las cuales recibirán su apoyo para mejorar el rendimiento de sus cultivos. En su mensaje, la jefa del Ejecutivo remarcó que mantendrá la gestión ante el Gobierno Federal con la finalidad de beneficiar a un mayor número de campesinas y campesinos del estado. Destacó que durante los primeros dos años de su administración, 80.000 taxcaltecas lograron salir de la pobreza al mejorar sus condiciones y calidad de vida, esto gracias al trabajo coordinado entre el estado y la federación. En su oportunidad, el delegado del Bienestar en el Estado, Carlos Luna Vázquez, informó que en el presente año se han beneficiado a cerca de 30.000 productores con este programa, pues la instrucción del presidente es privilegiar la atención de grupos vulnerables. Los productores beneficiados con la entrega de tarjetas fueron de los municipios de Tepetitla, Tetetlauca, Nopalucan, Nativitas y Santa Polonia Teacalco. Con el fin de dar fogueo a las nuevas generaciones de arte marcialistas, este sábado 21 de octubre se llevará a cabo intercambio deportivo en Taekwondo con la presencia de cuatro estados de la República. La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó los tres artículos del Código Penal de Chihuahua que castigaban con sentencias de cárcel para el aborto voluntario. Sin embargo, no ordenó, como en otros casos, que el Congreso Legal derogue las normas impugnadas. El gobierno de Nicaragua informó que 12 sacerdotes procesados por distintos cargos en el país, la mayoría críticos con el gobierno de Daniel Ortega, fueron enviados a Roma el miércoles tras un acuerdo con el Vaticano. Gracias por acompañarnos, que siga pasando una excelente tarde. Corazit Noticias presentó